Jennifer Ramírez de la ciudad de Colón no cuenta con los recursos económicos para adquirir una vivienda digna para su familia. Vive en condiciones precarias, con problemas estructurales y de seguridad, lo que la motivó a unirse a la iniciativa Fundación Brisas de Bellevue. Yo he estado desde el 2002 en esta lucha tratando de adquirir una vivienda digna, puesto que tengo un hijo que tiene cinco años de edad y quiero mejorar su calidad de vida. He residido en cualquier cantidad de alquileres que no reúnen las condiciones necesarias, tanto sociales como de seguridad. La situación de las 270 familias colonenses es preocupante, ya que luego del censo realizado por esta fundación, el 75% vive en casas condenadas, el 20% en viviendas alquiladas en condiciones inadecuadas y el 5% restante con familiares. Nosotros, el grupo de familias a la cual yo represento, no puede pagar viviendas que sean de más de 250 evaluadas mensuales, 170 evaluadas mensuales. Por ello es que le estamos solicitando al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Vivienda, un proyecto de interés social. Actualmente cuenta con dos hijos, mi esposo, es una vivienda que es sumamente húmeda, tenemos filtraciones, hemos vivido en cantidad de alquileres súper altos, casi de 250 dólares por mes. Imagínense y no contamos con la capacidad tan amplia de 1.800, 1.500 dólares para aplicar a un proyecto de vivienda privado. El ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, en su presentación ante la Asamblea Nacional, explicó que a través de su programa Techos de Esperanza, logrará reducir el déficit de vivienda en el país construyendo 5.000 viviendas por año. Bueno, el déficit está alrededor de los 140.000 viviendas y la tendencia que hemos visto en los últimos cinco años fue que el déficit aumentó 3% al año. La meta y el propósito que tenemos como Ministerio de Vivienda es revertir esa tendencia y que dejemos de tener un crecimiento en el déficit y que todo lo contrario, que salgamos de este periodo de los próximos cinco años, ojalá habiendo reducido el déficit en un par de miles. Los diputados de la Asamblea Nacional esperan que el Ministerio de Vivienda cumpla con su promesa que incluye al pueblo primero y que en algunos casos le dé continuidad a programas iniciados en la administración anterior. Creemos que hay mucha demanda habitacional y que él debe responder porque sí. El presidente Varela nos indicó que el pueblo iba a ser primero y en ese sentido nosotros tenemos que ver que realmente las cosas lleguen, que el pueblo se sienta en primera instancia. Que empiecen a hacer el proyecto de vivienda. Ese es un plan que viene del gobierno de Ricardo Martínez. Lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. Entonces esperamos que el cambio de gobierno no afecte el bienestar de la provincia de Boca del Toro. Diputados de la Asamblea Nacional señalan que se necesitan más iniciativas como la de la Fundación Brisas de Bellevue, ya que el Ministerio de Vivienda no cuenta con la capacidad para cubrir el déficit. Desde Ciudad de Panamá para CD24 Noticias, Ricardo Santana.